Ojalá que en otra vida Me encuentre con tu amor Entre juego y juego Todo vuelve a florecer Quiero verte sonreír Mientras me ves crecer Mandarme peino pa'l jardín Pon desastre a revolver Perdóname vieja mi locura Esta es tu canción Cada palabra que aquí canto Sale del corazón Siempre fuiste la persona Que a mí me acompañó Cuando el mundo se hizo Por olvidros en baño Prometo no olvidarme De todo lo que vivimos De todo lo que pasamos De todo lo que sentimos Levantarme en la mañana Y mirar tus ojos Eso es algo que siempre Yo le agradezco a Dios Y así se termina Este cuento de amor Le doy gracias a la vida Por la vieja que me dio Y así se termina